Ahora queremos reafirmar esa recomendación, hacer un llamado al Poder Legislativo para que tome esa reivindicación con el apoyo y teniendo en cuenta todo lo que los ciudadanos uruguayos en el exterior reclaman. ¿Es necesario para que no se violen derechos, considera la institución? Claro, es el derecho al voto y somos el único país de América que no lo tiene. Chile termina de implementar su ley hace poco tiempo y ya los chilenos van a votar en las próximas elecciones. Paraguay ya lo hizo, entonces Uruguay quedó como una isla en medio del continente. Entonces se está cercenando un legítimo derecho de las personas. Y además hay una situación de desigualdad porque el que pueda tener dinero o medios para viajar puede venir a votar, no se le cuestiona porque viva en el exterior y sin embargo no puede votar el que no puede trasladarse. El voto consular sería una solución.